Ya, fresco, fresco Ya le es buena cuando te veo bailar, ma Te gusto cuando me pongo atrás, ma Yo así Ya le es buena cuando te veo bailar Ya le suéltate, mami, dale Hasta abajo no pares Y game, dale y no pares Tal y no pares, nena Quiero vete bailar Ya tú sabes lo que tú traes Tal y no pares Tal y no pares O así Ella es sobrenatural Algo es real La quiero pa' mí Acércate No hay ninguna igual Como la Mona Lisa Te coge, te hace triza Ella destruí bailando en la pista Que atraite a mi que resobra Yo ando con mi corillo Y vamos a Dora Con mi nueva Honda La música pone a todas las mujeres A mover la cola Venezuela De donde soy Suidad Bolívar Salí de campo Pero vengo con mi coordinidad Por eso que todas las mujeres Piden más Y game, dale Suéltate, mami, dale Hasta abajo no pares Y game, dale y no pares Tal y no pares De na Quiero vete bailar Ya tú sabes lo que tú traes Tal y no pares Tal y no pares Suasín Baila y crea fricción Pero no es una afección Ella sabe cómo seducir Acércate Con solo una porción Ella te da satisfacción No me puedo resistir Por eso que yo quiero más Que al caitea me que resobra Yo ando con mi corillo Y vamos a Dora Con mi nueva Honda La música pone a todas las mujeres A mover la cola Venezuela De donde soy Suidad Bolívar Salí de campo Pero vengo con mi coordinidad Por eso que todas las mujeres Piden más Y game, dale y no pares Tal y no pares Nena Quiero vete bailar Ya tú sabes lo que tú traes Tal y no pares Tal y no pares O así Ella es sobrenatural Algo es real Fresco Ya no es buena Cuando te veo bailar Fresco, fresco, chulo Que al suelterte mami Dale hasta abajo No pares Y game Tal y no pares Tal y no pares Nena Quiero vete bailar Ya tú sabes lo que tú traes Tal y no pares Tal y no pares O así Te gusta cuando me pongo atrás Vamo así